Es ya una primera certeza, el nombre se va a llamar así, se llama así, Unión por la Patria. Actividad durante esta tarde en el PJ, allí estuvo Diana Conti, quien es la presidenta del Partido por la Victoria. Se ha decidido que Unión por la Patria sea el nombre del frente electoral con el que vamos a llevar a la Argentina a una victoria definitiva para que el poder popular se encarame por siempre en el poder. Respecto del reglamento que se va a presentar junto con el acta constitutiva y los pisos para que en un paso la minoría integre las listas definitivas, se sigue discutiendo hasta la noche de hoy si será el 33, el 30, el 25. No creo que se fije un piso que sirva para expulsar a nadie. Necesitamos estar todos y todas unidos, así que hemos firmado sin resolver ese tema. ¿Qué balance hace la conformación del 2019 con la elección ganada y el volumen? Pero no lo quiero unir al nombre, el cambio de nombre no tiene que ver con Alberto Fernández ni con la gestión de gobierno. Sabemos que es una gestión deficitaria de la que nos responsabilizamos todas y todos. Por eso este ahínco, esta fuerza en seguir unidos sin poder devolverle a la Argentina la deuda que le debemos, que es que nuestro pueblo y en especial el pueblo peronista tenga una victoria definitoria en estas elecciones.